Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. Bueno, aquí tenemos en pantalla al ganador de la etapa de hoy, la etapa reina, la etapa número cuatro de esta vuelta a Cataluña. Se trata nada más y nada menos que del colombiano Esteban Chávez. Así es, Esteban Chávez se ha quedado con la etapa en el día de hoy. Así que vamos a ver las imágenes para ver cómo fue. Aquí está el colombiano, ojo, tenemos las imágenes aquí de a partir del minuto cuatro coma uno para la meta. Más bien del kilómetro cuatro punto uno para la meta, pero él atacó a eso de más de seis kilómetros para la meta. Bueno, aquí tenemos en pantalla Esteban Chávez que sacaba una luz ya del pelotón, aproximadamente unos veinte segundos. El que perseguía era el Ineos. Aquí tenemos en pantalla Ineos. El encargado de la persecución era el ecuatoriano Richard Carapaz. Atención, Richard Carapaz que tuvo una buena etapa hoy, trabajó para su líder, Adam James. Aquí está seguido de Geraint Thomas. Después venía Richie Porr y después el líder Adam James que hacía la persecución. Bueno, aquí también tenemos en pantalla a falta de tres kilómetros coma ocho para la meta un corredor del Movistar. Es Henry Mas que lanzaba su ataque. Quería probar para ver cómo le iba. Quería darle casa al colombiano Esteban Chávez. El corredor del Movistar Henry Mas. Ahí está, seguía en la persecución el ecuatoriano Richard Carapaz. Acá podemos ver que el que hacía la persecución se quedaba Richard Carapaz, el ecuatoriano, a eso de dos kilómetros punto seis para la meta. El ecuatoriano decía ya no más hasta aquí. Bueno, él había hecho un excelente papel. Recuerden que antes de todo esto había atacado Steven Crasby y él fue el encargado de cerrar el hueco. Atención, Richard Carapaz tuvo un pinchazo. Le tocó bajar del grupo de los favoritos, le cambiaron la rueda, subió, alcanzó al pelotón nuevamente y en eso le tocó a él cerrar el hueco con Steven Crasby, el juego que había hecho este corredor del Jumbo Visma. Aquí vemos cuando le dan cacería al corredor Henry Mas, pues no tuvo resultados su ataque. Vemos en pantalla Esteban Chávez allá a falta de un kilómetro 2,9 para la meta. Tenía una diferencia de 20 segundos. El colombiano ya le tocaba entonces tirar a Richie Porr. Bueno, antes de eso había tirado Geraint Thomas, pero ya había quedado ahí como que sin fuerzas. Y le tocó a Richie Porr. Entonces pasar al frente. Y aquí podemos apreciar cuando el corredor del Movistar Henry Mas empezaba a perder rueda, se quedaba del pelotón de los favoritos. Así es que le costó ese ataque que hizo. Aquí Esteban Chávez ya listo en el último kilómetro con una diferencia de 12 segundos. La rebajó porque empezó a tirar Richie Porr. Aquí también último kilómetro para el grupo de los favoritos que perseguía el colombiano Esteban Chávez. Aquí Joao Almeida empezaba a sufrir, se empezaba a descolgar, empezaba a perder terreno. Aquí tenemos al ganador de la etapa Esteban Chávez que se aproximaba. Último 150 metros para ganar la etapa. Mira hacia atrás. Dice, bueno, llevo una ventaja, con esto gano. Y así es que el corredor Esteban Chávez se preparaba para celebrar en el día de hoy la etapa reina de la vuelta a Cataluña. Esteban Chávez pasa la meta. Y ahí venía enseguida el grupo de los favoritos. Y llegan todos en el grupito de los favoritos. Así es que el colombiano ha ganado la etapa en el día de hoy Esteban Chávez. Aquí lo podemos apreciar con cuatro horas. Oye, espérate qué pasó. Listo, listo, listo. Aquí hay que darle pausa a esto porque este es en movimiento. Bueno, aquí está. Esteban Chávez con cuatro minutos veintinueve. Cuatro horas más bien, veintinueve minutos cuarenta y siete segundos. Segundo lugar para Michael Woods. Tercero entró Geraint Thomas. Cuarto, Adam James, el líder. Quinto lugar para Seth Kuz. Sexto para Valverde. En el séptimo puesto entró Richie Poir. Octavo lugar para Wilco Kelderman. Noveno entra Nairo Quintana. Y décimo lugar para Hamilton. Creo que es Lucas. Lucas Hamilton. Bueno, seguimos. Ahora veamos. Ahora sí, puedes seguir el video para ver entonces cómo ha quedado la general. Aquí la tenemos. Este es la general final de lo que va de la vuelta a Cataluña. Por acá tenemos en el primer lugar todavía a Adam James. Con catorce horas, catorce minutos, quince segundos. Este es todo el recorrido que llevamos hasta el momento. Segundo lugar en el podio. Está ahora mismo Richie Poir. Del mismo equipo de líneos. A cuarenta y cinco segundos. Tercer lugar para Geraint Thomas. Oye, todo el podio es de líneos. Geraint Thomas. Tercer lugar. Está a cuarenta y nueve segundos. Cuarto lugar para Alejandro Valverde. Se encuentra a un minuto cero tres. Quinto lugar para Wilco Kelderman. A un minuto cero tres también. Sexto lugar. Ojo, Esteban Chávez. Va escalando posiciones. Sexto lugar para él. A un minuto cuatro segundos. Séptimo lugar para Joao Almeida. A un minuto siete. Octavo lugar para Hugh Carty. A minuto veinte. Noveno lugar para Sexto. A uno veintinueve. Y décimo para Simon James. A un minuto treinta y dos segundos. Bueno, así es la noticia del día. Esteban Chávez se ha quedado con la etapa reina. La etapa número cuatro de la vuelta a Cataluña. Si es que estamos todos esperando que te suscribas al canal. Ojo, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que estemos subiendo. También puedes compartirlo con todos tus amigos. Bueno, así es. Buen día hoy para el ciclismo colombiano. Esteban Chávez se queda con la etapa reina de la vuelta a Cataluña. Bueno, este era el resumen corto que le teníamos para hoy del video. Así que nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.